Tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señora, instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos. Allí hacemos nuestros servicios los miércoles, estamos invitando a los televidentes del canal 52.7 para que vengan y se congreguen con nosotros y busquemos la presencia de Dios a través de la oración, como también dando testimonios de sus maravillas que ha hecho con nosotros. Hermanos de la iglesia al venimiento de Irving, les invitamos para que vengan al servicio de oración y testimonios. Este día, otra vez, comparta, escriba un comentario y dele un like a nuestra transmisión. También quiero aprovechar para promover el versículo de memoria de hoy. Ya lo compartí en mi grupo de WhatsApp que tengo con todos mis contactos, pero quiero darlo a conocer este día aquí el versículo correspondiente. Dice 2 Pedro 3.14 Nuevamente el versículo de memoria. 2 Pedro 3.14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Aprendámoslo, como siempre digo, durante toda la mañana, busquemos que para las 12 del mediodía ya lo tengamos aprendido y luego recordémoslo de los otros días pasados. Y así, cuando llegue el viernes, que los siete versículos de la semana estén en nuestra memoria. Ejercitemos la memoria, internalicemos la palabra en nuestra mente, porque así lo manda el Señor. No se pierda la bendición de aprenderse el versículo de hoy. Y si usted no está agregado en mi grupo de WhatsApp, solicíteme que lo agregue. Ahí está el número de WhatsApp, más 1-2-14-881-4029, para ponerle el versículo allí todas las mañanas. Y compartirle, por supuesto, también los versículos para toda la semana, desde el sábado, que es cuando los comparto todos, y luego me quedo compartiendo uno por uno. Así mismo, en ese grupo de WhatsApp, comparto los sermones que predico y también las lecciones estas de Escuela Sabática en su formato de audio y también video. Hermanos y hermanas, quiero agradecer a todos aquellos que apoyan la obra de Dios en este ministerio, aportando los diezmos, las ofrendas y las donaciones. Ahí está en la pantalla, las maneras de cómo hacerlo este día. Tome nota, puede enviarlo a través de un check-in money order al P.O. Box 669, Sheper, Texas 77371, a nombre de iglesia, advenimiento. Ahí puede usted mandar ese diezmo, que sirve para pagar los canales de televisión que predican las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que son cuatro canales y una emisora que están rentados para hacer este trabajo. Gracias a los que puedan ayudarnos enviando ese diezmo, esa ofrenda especial también que ayuda para hacer la obra médica misionera gratis, atendiendo a los enfermos por 15 días que se internan en nuestro centro de estilo de vida. También usted puede enviar ese diezmo, ofrenda o donación especial por medio de la aplicación CELE, utilizando el número de teléfono de nuestro ministerio que es 214-881-4029, registrándolo en sus contactos telefónicos como iglesia, advenimiento. Desde el extranjero usted puede enviar por medio de Western Union, esa agencia de envío, el dinero en efectivo. Puede también hacerlo transfiriendo de banco a banco, o aún por paypal.com buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado a los tres ángeles irving, arroba gmail.com. Para más información, llámenos al WhatsApp o escríbanos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo usted desde el extranjero puede unirse a nosotros para seguir predicando el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión y también su brazo derecho, como es la Reforma ProSalud. Gracias a todos los que nos apoyen este día. Recuerden, hermanos y hermanas, la bendición que tendremos este sábado por la tarde, dos horas y media antes de que se oculte el sol. La Santa Convocación que haremos, como es para conmemorar la Cena del Señor. Esta, hermanos, es la que quisiera pedirle que usted atienda. Venga con nosotros a la Iglesia Central de Irving, Texas, para participar juntos de la Cena del Señor. Su servidor estará predicando por la mañana y por la tarde oficiará la Cena del Señor allí en la Iglesia de Irving. Así que los que miren el canal 52.7, les invito para que vengan este sábado a adorar a Dios con nosotros. La conmemoración de la Cena del Señor la hacemos cada tres meses y estoy invitando a los hermanos a que se preparen para participar. Si usted en la Iglesia del Aire lo quiere hacer, póngase cuentas ahí con la familia, póngase cuentas con el Señor, prepare el pan sin levadura, para ese día y también el vino puro de uvas. Y luego siga los pasos cuando nosotros aquí vayamos desarrollando el programa. Será una bendición. Tenga listo también el recipiente con agua para lavarse los pies y su toallita ahí con la que se va a secar los pies con su esposo, con su esposa o con sus hijos, si fuera el caso. Será una bendición para todos aquellos que participen de esta ceremonia tan especial como es la conmemoración de la Cena del Señor. No se olvide, hermano y hermana, también el evento que ya está a la vuelta de la esquina, el gran evento, el Congreso Campestre, allá en Shepard, Texas, del jueves 10 al domingo 13 de octubre, bajo el lema, un remanente listo para la revelación de su gloria. Le esperamos. Regístrese ya. Es completamente gratis la registración, pero debe hablar al 713-412-4677 para registrarse y decir cuántos son los que están viniendo para el Congreso. Traiga su tienda de campaña, ubíquela en algún lugar ahí bajo los pinos, o si es de aquellos que prefiere quedarse en un hotel, 15 minutos cerca de ahí de Shepard. Hay hoteles para que usted pueda rentar. Será una bendición grande la que el Señor nos va a dar, como siempre lo hace. Él nos bendice en grande en este Congreso, donde las iglesias al venimiento, las iglesias del Evangelio Eterno del Estado de Florida, hermanos de diferentes iglesias de sostén propio, hermanos inclusive de las iglesias de la conferencia, se dan cita para venir a aprender sobre los temas que nos han de dar. Y el doctor Luis Baez, el educador Joshua White, que trae una temática sobre la verdadera ciencia de la educación, los temas que el pastor Héctor Torres nos comparte, y el pastor Rafael Pérez, y el pastor Osvaldo Rosado, que son los oradores de este Congreso. Le esperamos. Será una bendición. Hoy voy a dejar que mi hermano Sergio Hernández también le salude. Mi hermano Sergio, bienvenido. Yo le bendiga, pastor. Mucho gusto. Es una bendición que el Señor nos dé nueva oportunidad de estar aquí. Y pues, qué más que impartir el mensaje que tiene la Escuela Sabática. Así es que le agradecemos por su atención, por su asistencia, y por comunicarse por todos los medios y tener este mensaje. Así es que saludos a cada uno de ustedes. Y es un placer, ¿verdad?, estar sirviéndole al Señor por medio de este programa, porque estos mensajes son poderosos, y queremos que cada uno lo podamos apreciar así, porque es palabra de Dios. Así es que gracias por su colaboración con sus diezmos y sus ofrendas, y su fidelidad a cada uno de ustedes, porque gracias a Dios, hermanos, a sus ofrendas, esta obra sigue adelante. La palabra de Dios en San Mateo 24, 14, dice que será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hermanos, queremos ver pronto a Jesús. Así es que colaboramos cada uno de nosotros con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para esta obra maravillosa que el Señor nos ha puesto. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Hermano Sergio, por favor, si puede hacer la oración para empezar. Sí, vamos a orar desde sus hogares, pueden acompañar, oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos porque tú nos das la vida, tú nos das las oportunidades, y sobre todo, gracias por conocerte, gracias por obedecer tu palabra. Señor, Señor, acompáñanos en este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada una de las personas que nos están escuchando, y que, Señor, desde ahí, Padre Santo, puedan recibir este mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo, y, Señor, queremos estar contigo. Señor, acompáñanos, Señor, ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra. Rogamos una bendición especial para este momento. Te lo rogamos humildemente en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el contexto del título del estudio para esta semana, el cual es Perseverando hasta el fin, hoy vamos a mirar que dicha perseverancia debe ser en ese carácter cristiano como es la santidad. Hay un solemne llamado a eso que nos da la palabra de Dios. Como, por ejemplo, el que está en la segunda carta de Pedro. ¿Qué enfatiza Pedro, hermano Sergio, en su epístola? ¿Y por qué? Sí, pastor, es muy interesante ponerle atención a la palabra de Dios y viendo, sobre todo, qué es lo que enfatiza. Dice la palabra de Dios en el versículo que se debía aprender hoy de memoria, ¿verdad? En segunda de Pedro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, 14. Dice la palabra de Dios, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprehensible en paz. Aquí podemos ver, estoy notando, ¿verdad? Una palabra que hay, dice que primeramente debemos estar sin mancha. Esto es algo maravilloso que nosotros pudiéramos lograr con la ayuda de Dios, sin mancha y irreprensibles, ¿verdad? Irreprensibles y en paz. Cuando nosotros tenemos estas características, hermanos, estamos preparándonos para ir al cielo. O sea que la palabra de Dios, el apóstol, parece que nos exhorta, nos anima, ¿verdad? A que tengamos estas características, que estemos preparados. Y esto es una grande responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, que cada día debiéramos pensar, ¿verdad? En que estar sin mancha y que no cualquiera nos reprenda, sino que estamos sin mancha delante de Dios. Y cuando logramos esto, podemos notarlo por la palabra de Dios. Dice que podemos estar en paz. Nunca puede tener paz una persona que es desobediente, una persona que no le preocupa su vida espiritual, obedecer a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, estamos alejándonos y eso es muerte. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice que debemos mantenernos sin mancha, irreprensibles y en paz. Esto es para esperar la venida del Señor Jesucristo. Quiero hacer referencia a la frase, procurad con diligencia. Porque en esa frase, procurad con diligencia, está, hermanos, la perseverancia. Es decir, algo que usted no lo debe perder, algo que usted y yo debemos mantenerlo siempre. ¿Y qué es lo que debemos mantener siempre? El ser hallados por el Señor cuando venga en gloria, sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto es algo que usted debe tener como objetivo. Es algo que usted debe ponerse como blanco. Mire qué interesante. Debe hacerlo con diligencia. Esto no es otra cosa que hacerlo, hermanos, con entusiasmo. Usted tiene que ponerle ganas. Usted y yo tenemos que buscar la manera, hermanos, de estar impecables, con una reputación impecable. Eso es estar sin mancha, hermanos. Y que así nos haya el Señor. Así nos haya el Señor. Esto no es otra cosa, hermanos, que vivir en santidad y el procurar con diligencia. Debe hacerse, hermanos, tomando en cuenta que eso nos hace ver ante el mundo como que verdaderamente somos un pueblo peculiar. Somos un pueblo que está a la espera, a la espera de la venida del Señor. Así que perseveremos en esta perfección cristiana, en esta perfección del carácter de Cristo, así, sin mancha, e irreprensibles, en paz, es decir, con seguridad y firmeza. Este es el soleno y amado, hermanos, que nos hace el Señor de cara a su segunda venida. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano? Sergio. Sí, acerca de lo que dice que usted mencionó, pastor, acerca de la diligencia, ¿verdad? Es importante ser diligentes y constantes en la preparación, ¿verdad?, para la venida de Cristo. Dice el comentario, dice así, no sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto el día siguiente. Satanás vive y está activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Este, subraya esta parte, pastor, es, y hermanos, esto es bien importante, ¿verdad?, que Satanás dice la palabra que anda como león rugiente, él está vivo, ¿verdad?, y está diligentemente, ¿verdad?, probablemente más que nosotros en su trabajo, en lo que él tiene que hacer. Y la sierva del Señor nos lo advierte aquí y dice, mientras reine Satanás tendremos que subyugar el yo, tendremos a ser Dios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. No que haya, dice la palabra de Dios, Filipenses 3, 12, no lo que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea que esto nos anima también, ¿verdad?, que asirnos de la palabra de Dios, ¿verdad?, de Cristo Jesús. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. y cuando su imagen se refleje perfectamente en ellos, son perfectos y santos preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inundicia y de carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Testimonio para la iglesia, tomo 1, pagina 304 y 305. Hermanos, esta, la otra vez, decía el pastor, a veces no es necesario nuestros comentarios, porque los comentarios del espíritu y profecía aquí están y están bien explicados. Hermanos, tenemos que prepararnos para la venida de Cristo y estar listos sin mancha delante de Dios y el Señor está dispuesto a refinarnos y a purificarnos y dice aquí verdad, la sierva del Señor y dice que Cristo, para esto se requiere del cristiano una obra muy grande. O sea que no debemos descuidar nuestra salvación verdad, con temor y con temblor debemos buscarla. Interesante el llamado hermanos que el apóstol Pedro está haciendo ya cuando usted lee el don de profecía es un llamado a la santidad, es un llamado a la perfección cristiana buscando cada día la santidad y por qué en este caso la perseverancia o la paciencia es vital para alcanzar esa santificación hermano Sergio. Si usted gusta se lee la primera cita la de segunda Pedro 3.15.16 y su servidor la de Lucas 21.19 Sí, gracias pastor. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 y 16 dice la palabra de Dios de esta manera y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada a Cristo. Y dice el 16 casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. sabemos nosotros verdad que hay personas así y que saben primeramente que hay algunos algunas partes de la Biblia que son difíciles de entender y dice que y que además porque hay hombres verdad que inductos inconstantes verdad que tuercen las escrituras y a veces ellos lo hacen pero yo sé verdad que la palabra de Dios tiene revelación para cada uno de nosotros para nuestra salvación y no hay nada oculto ni todo está revelado para nuestra salvación pero hay cosas que los hombres que tuercen verdad las escrituras para su propia perdición verdad es están haciendo su su voluntad y ellos son los que pueden ser los que no entiendan la palabra de Dios pero Dios ha revelado su palabra verdad lo que es suficiente para nuestra salvación pastor dice el libro de Lucas el evangelio de Lucas capítulo 21 verso 19 con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas si ustedes se fijaron en la cita bíblica que nuestro hermano Sergio leyó hablaba de la paciencia del Señor que es para salvación ese término paciencia allá en esa cita que le dio mi hermano y también aquí en este otro texto que he leído ese término paciencia no se refiere a una actitud pasiva que una persona posee sino a la perseverancia proviene de una palabra griega que es upomone y significa resistir aguantar así que estamos mirando que la paciencia o la resistencia el aguantar la perseverancia son vitales o es vital para nuestra santificación Jesús dice que fue un ejemplo de esto de paciencia de perseverancia y lo hizo por nuestra salvación hermanos y hermanas nosotros también debemos ser personas que perseveremos Jesús dijo el que persevere hasta el fin ese será salvo y la edición de hoy dice hay que perseverar hasta el fin en que en esto de la santificación y cuando se trata de las escrituras Cristo dijo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad así que hermanos y hermanas si queremos nosotros lograr la santificación la escritura juega un papel importante y la perseverancia en el estudio de ella la perseverancia en la memorización de ella hermanos ayuda para la santificación el solemne llamado de este día es sean sin mancha sean irreprensibles sean sin paz cuando el señor venga que así los encuentre en donde profecía dice eso es un llamado a la santificación y eso se encuentra dice Pedro en esa en esa palabra en esa escritura para la cual dice hemos de tener un limpio entendimiento hermanos Pedro dice la escritura hay algunas que son difíciles de entender dice él como las que Pablo escribió aquí Pedro está reconociendo que los escritos de Pablo eran escritos bien profundos y algunos hermanos tal vez no comprendían algunas cosas pero si perseveraban si perseveraban en la escritura y perseveraban en oración hermanos el entendimiento vendría porque el Espíritu Santo lo daría entonces Pedro está diciendo que los inductos tuercen las escrituras para su propia perdición porque ellos no perseveran en la palabra con el fin de santificarse y aunque son difíciles de entender dice los escritos de Pablo dice Pedro de todas maneras debemos debemos perseverar en ellos en esos escritos en esa escritura porque ahí está la verdad y dijo Jesús tu palabra es verdad y santificalos en tu verdad hermanos perseveremos en la escritura perseveremos en la biblia perseveremos en la santificación estudiando la biblia vamos a ver que dice el don de profecía en cuanto a esto hermano Sergio si la sierva del señor dice lo siguiente hay en las escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que según el lenguaje de Pedro los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición tal vez no podemos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de las escrituras pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en misterio cuando llegue el momento en que según la la providencia de Dios el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las escrituras aún con ayuno y oración hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan en una cadena perfecta todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesita errar ni andar en las tinieblas a medida que hemos seguido la cadena de la profecía se ha visto claramente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo somos responsables de los privilegios que disfrutamos y de la luz que resplandece sobre nuestra senda porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra santificación primera de tesalonicenses 4 3 es la vuestra también o sea que aquí podemos notar verdad que no hay nada oculto para nosotros si descubrimos verdad estas verdades y dice que que Dios las revela por medio de su espíritu santo y cada y cada uno de nosotros cada persona que sea sincera verdad y busque a Dios de todo corazón siempre va a brillar una luz y esa luz verdad lo va a llevar verdad a esta verdad por medio del espíritu santo pero solamente los indoctos inconstantes dicen que tuercen y al final de ellos es para su perdición así que queridos hermanos debemos estudiar fervientemente la palabra de Dios podemos estar a solas con el Señor para escudriñar las escrituras de todo corazón pedirle de todo corazón que nos ayude que nos ilumine por medio de su espíritu santo y podemos encontrar el camino a la salvación por medio del espíritu santo y así este día el Señor nos ha dicho de la importancia que tiene de perseverar en la santificación de perseverar en un carácter santo hermanos como el de Cristo es necesario porque sin santidad nadie va a ver al Señor así se nos ha dicho de claro y si la santificación está en la verdad y la palabra es verdad hermanos aunque sea a veces difícil de entender nosotros sigamos perseverando en escudriñarla en orar y llegará el momento hermanos que el Espíritu de Dios nos va a revelar aquellos puntos que tal vez no hemos comprendido Dios nos ayude y hagamos la decisión este día de estudiar la Biblia mire yo no sé si usted tiene días que no estudia la Biblia tiene tiempo ya que no tiene contacto con la palabra de Dios bueno el llamado del Señor ahora es vuelve a conectarte con Dios vuelve otra vez a estudiar las escrituras vuelve otra vez a tomar la Biblia y a meditar en ella vuelve otra vez a comer de la palabra vuelve otra vez a santificarte por medio del estudio de la Biblia saqué esto me pareció muy interesante en el comentario bíblico adventista tomo 7 páginas 36 dice cuando dice la palabra de Dios Pedro dice hallados por él sin mancha dice hallados por él dice el cristiano vive dice a la expectativa de encontrarse frente a frente con su Señor esa expectativa lo motiva a prepararse para el acontecimiento a fin de que Cristo le encuentre sin pecado o sea que podemos ver que maravilloso me impresiona la parte que dice que nos encontraremos frente a frente con Jesús y hermano pues es una bendición esta y cada uno de nosotros verdad debiéramos perseverar verdad en oración y escudriñando la escritura cada día y dice que porque el encuentro va a ser algo maravilloso encontrarnos cara a cara con Jesús hay otros textos que dice y seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es esta bendita esperanza y esta promesa del Señor la va a cumplir amén vamos a orar hermanos para darle gracias a Dios por su palabra amante padre queremos agradecerle por el llamado que nos ha hecho este día a la santificación a la perfección del carácter de Cristo en nuestra vida queremos Señor pedirle que nos ayude a perseverar en ello a ponerle toda nuestra diligencia a procurarlo a tener Señor lo que llamamos en las escrituras paciencia pero que tiene la connotación de una resistencia de una perseverancia amén padre por favor le suplicamos que busquemos la santificación en su santa palabra todos los días amén que busquemos Señor alimentarnos diariamente que busquemos Padre tener ese contacto con las escrituras gracias ayúdenos Señor a saber a saber administrar el tiempo de manera que las redes sociales no quiten el lugar de la palabra ayúdenos Señor a que la mente la tengamos llena de la palabra amén ejercitando la memoria y poniendo allí los versículos Señor le rogamos que podamos alcanzar esta santificación podamos alcanzar ese carácter semejante al de Cristo en nuestra vida le pedimos que así sea en el nombre de Jesús amén amén Señor en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fe por te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús ven Señor